Hola a todos, hoy vamos a hacer unas alitas en vinagre y vamos a empezar con la receta. Hola a todos, hoy vamos a hacer una alita con vinagre, una receta de que antes ibas a los bares y siempre te ponían alitas en vinagre. Y nada, aquí tenemos unas alitas y aquí el vinagre. El vinagre lo que le vamos a hacer es añadirle un par de hojas de laurel, tres ajos que lo tenemos partido por la mitad, que le hemos hecho un cuarto por la mitad, y una pastilla de caldo de pollo. Este vinagre lo vamos a dejar cociendo durante media hora, que se mezclen los sabores, que se reduzca un poco el alcohol. Y luego vamos a freír la salita, la impregnaremos un poco con el líquido resultante y ya tendremos el plato. Bueno, como veis ya hemos puesto el vinagre, vamos a estar media hora con el vinagre ahí. Y aquí en una sartén donde vamos a freír las alitas de pollo, hemos partido a cuarto un par de patatas pequeñas, que vamos a dejar confitar durante media hora mientras que se hace el vinagre. Y luego con un poquito de sal y un poquito de pimienta ya tendremos el acompañamiento. Bueno, el vinagre ya va reduciendo, ahora lo que vamos a hacer, después de sacar las patatas, voy a poner las alitas de pollo, y dejar que ya se nos lo de bien. Bueno, ahora que tenemos las alitas bien doradas, lo vamos a hacer con la ayuda de un tenedor. La sacamos, la metemos en el vinagre, le damos una vuelta, la sacamos, y la ponemos en papel absorbente. Bueno, y aquí tenemos nuestras alitas en vinagre, espero que os haya gustado la receta. Un saludo a todos y recordaros el suscribido.